Bienvenidos a Noticias Mercedes Mundial con Ash Ketchum, el reportero en el campo. Yo soy Vladimir Vladimir con la historia. Y los presentadores, Alejandro Rubio y Carla Pérez. Hola y bienvenidos a Noticias Mercedes Mundial. Soy Alejandro Rubio. Y yo soy Carla Pérez. Y tenemos las noticias derechas para usted. Hoy tenemos noticias sobre qué es un país pequeño en África. Este país se llama Guinea Ecuatorial. Para vosotros que no saben mucho sobre este país, aquí es Vladimir Vladimir para información sobre qué es Guinea Ecuatorial. Gracias Alejandro y Carla. Yo soy Vladimir Vladimir. Y para los que no sepan, Guinea Ecuatorial es un poco país en Occidental África. Primera, Guinea Ecuatorial tenía dos partes de la país, la tierra firma y las pequeñas islas. Guinea Ecuatorial es el solo país que tiene la oficial idioma español en África. Guinea Ecuatorial tenía más grande aguastecimiento de petróleo en Sub-Saharan África. Pero, el petróleo es todo controlado por el corrupto presidente, Deodor Obi-Gan, Ninguna, Mascabosco, Oteo. Unas estadistas están más esclandosos para oír, por ejemplo, menos que mitad de la población no reciben agua. Y 20% de los niños en Guinea Ecuatorial mueran antes de niñas cinco años. Junto con toda esa información, tú puedes entender cómo ma la Guinea Ecuatorial. Bajo el presidente Obi-Gan, la tasa de analfabetismo se redujo de 73% a 30% y el número de estudiantes de la escuela primera la ha multado de 65 en 1986 a más de 100 en 1994. La educación es gratis y obligatoria para los niños entre las edades de 6 y 14 años, debido al robo, la ignorancia y la negligencia, la infraestructura del país, electricidad, agua, carreteras, transporte y salud. Cayeron en la ruina. La religión fue reprimida y la educación ceso. Fueron devastados los secretos públicos y privados de la economía. Trabajadores contratados ni jirayones en Bioko, que ellas estima han sido 60, salieron en masa a principales de 1966. La economía se durambo y los ciudadanos clasificados y extranjos fue. La religión dominante en Guinea Ecuatorial es el cristianismo, que es la fuente un 93% de la población. La cultura en Guinea Ecuatorial es una mezcla de las culturas de España y africanas. Guinea Ecuatorial tenía un clima tropical con estaciones húmedas y secas distintas. Cada compañía acerca registrada en el país aparece en la lista de compañías a áreas projibidas en la Unión Europea, lo que significa que está prohibido por razones y seguridad de los servicios de explotación y de la cualquiera tipo de dentro de la EU. También, solo hay tres aeropuertos en Guinea Ecuatorial que muestran como el punto bajo de la población que son. Finalmente, este país ha desafiado a muchos derechos humanos y ahora está seguido mirado. La pregunta aquí es si este país continúa para evitar los derechos humanos o vas a hacer algo al respecto. Están atentos. Y aquí están Alejandro y Carla. Lentes. Mis lentes. Gracias, Vladimir. Hoy, Guinea Ecuatorial tiene muchas violencias de derechos humanos. Con el gobierno corriente, personas normales no pueden tener un trabajo en el gobierno, muchos homocidos ilegítimos por fuerzas de seguridad, tortura sistemática de prisioneros, el acoso de deportación de extranjeros residentes, restricciones de la libertad y de intimidad, la violencia y la discriminación contra las mujeres y muchas más. En Guinea Ecuatorial, muchas personas no tienen las cosas esenciales, como el agua. Las Naciones Unidas piensan que menos que 50% de la población no tienen acceso a agua fresca. También, 20% de los chicos se muertan después del año 5. Guinea Ecuatorial está en la lista de los 12 primeros países más corruptos en el mundo. El presidente, Teodoro Obiang Nguema Mabasago, ha estado en el poder desde 1969 y el vicepresidente es su niño. Y el trabajo con el número. Jaja, ese es muy justo. Not. Y ahora vamos a nuestro reportero en el campo, Ash Gatchon, que alcanza las mejores historias. Y tú, Ash. Hola, mundo. Yo soy Ash Gatchon, con la señora Nguema, la esposa de Fabián Nguema, un activista político y un prisionero del gobierno de Guinea Ecuatorial. Señora, ¿cómo te sientes sobre el encarcelamiento de tu esposo? Yo estoy muy triste porque no puedo visitar a Fabián, porque el gobierno no me lo permite. Pero yo estoy enojada porque el encarcelamiento de Fabián fue muy injusto. Gracias, señora. El gobierno detuvo a tu esposo por razones políticas, porque tu esposo es un activista muy importante. ¿Qué le dijo el gobierno en el momento de la detección de su esposo? Cuando el gobierno vino a nuestra casa, no me dijeron la verdad. Yo lo hablaba y yo les pregunté por qué se llevaban a mi esposo. Cuando yo les pregunté, ellos intentaron shanguarme y me amenazaron con ponerme en prision también. Lo siento, señora. ¿Qué vas a hacer para obtener la libertad de su esposo? No sé. Mi esposo tiene muchos amigos que están trabajando para obtener su libertad. Yo espero ver a mi esposo otra vez. Mi amor, mi amor. Gracias, señora. ¿Alejandra? Gracias, señor Ketchum. Era una noticia muy interesante. Y ahora, Ash, go get la mejor historia. Aquí, aquí, como es mi pelo. Gracias. Hola al mundo. Yo estoy en Guinea Ecuatorial, un país en África muy corrupta. Las elecciones va a ser muy pronto. Yo estoy aquí con Inquidana de Guinea Ecuatorial. Señora, usted piensa que su voto cuenta? No, porque el gobierno está muy corrupto. Voy a intentarlo porque yo quiero que Guinea Ecuatorial cambie. Ah, sí, señora. ¿El gobierno le permitirá votar? Probablemente no. Gracias, señora. ¿Alejandra? ¡Guau! No puedo creer. Muy interesante. Sí, Alejandra. Y ahora es el tiempo para nosotros especial con la esposa del presidente del Guinea Ecuatorial. Es tiempo para tres minutos. Ash, Ash, Ash. Ah, sí. Tietoro Obiang Ndiyema 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 Sago es el presidente de Guinea Ecuatorial. Y las personas de su país acusan Ndiyema Ndiyema Ndiyema. Durante su gobierno hay mucha violencia y actividades criminales en Guinea Ecuatorial. Los militares de Guinea Ecuatorial han cometido muchas injusticias. La mujer que está conmigo es la esposa de Ndiyema 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 Ndiyema. Mi esposo no es un criminal. Tú me ofrendes. Tú no conoces mi esposo y tú no conoces mi país. Señora, relajese. Usted sabe que su país viola muchos derechos humanos porque usted no lo comprendes. Yo soy muy vista. Alejandro. Guinea Ecuatorial necesita ayuda. Sí, sí. Si quiere ayudar a este país, llama 612-5123-589. Gracias para mirar Noticias Mercedes Mundial. Soy Carla Pérez. Y yo soy Alejandro Rubio. De nosotros a vosotros, buenas noches y como dicen los rusos, Nostrovia.